¿Tiene algo más para toda la idea que te involucre más en la vida del mundo? Yo no sé si existe... De hecho, no podemos poner una pequeña que sea sobre los estudios específicos o que te ayude con determinados sectores de los estudios, pero lo que existe es que no sé... Ahora mismo sería muy útil por qué no te dejamos usar el smartphone. Entonces, de hecho, muchas veces, aunque te lo den por los pasivos, te lo quiten a los usuarios hasta el día siguiente. Te dejamos usar el ordenador en clase informática. Si no funciona uno, pues te puedes tener dos portales y tal, pero no lo dejan usar el smartphone. A ver, tiene sus motivos, pero que se puede usar para tener... Si no tienes nada de tecnología, es tanto diario a la tecnología. Y es un poco complemento. Es algo como complemento y yo creo que te voy a ir a hacer algo más fácil. Y esto al respecto, por ejemplo, es que recuerdo un año que nos hicimos meternos un poco en el tema directivo al futuro, que era una aplicación de química para que se togan la gente de la AIS, que en ese momento se han hecho una reformulación, tú tenías la ropa periódica y luego tenías un juego en el que te ibas metiendo a una truja viendo los electrones que tenía y demás, y que me estías ajustándolo. Y cuando encontrabas una acción que te ajustaba, porque no te explotaba el elemento, descubrías un elemento y entonces te ponían las características que tenía en el elemento para la historia y en qué sitios lo podías encontrar. Entonces yo quería saber, por ejemplo, si aplicaciones que combinase, por ejemplo, el de la Estudia Física, aquí se vuelve a ser una, por ejemplo, para ti, quizás alguna herramienta de gestión empresarial, pero a nivel de cómo aprender, si os sería útil, si no podéis utilizar en clase, con los que os finís que lleguen a utilizarlas en clase, los profesores, si en casa, queréis que os sería positivo, tener al lado una aplicación que os ayudase con un consagro. Yo creo que sí, de hecho, algunos profesores usan aplicaciones en clase, a través de los anillos, la tabla, que nos explican cosas y tal, pero, por ejemplo, restar en aplicaciones que estén tradicionales con los estudios que estamos cursando, yo creo que ya no les tengo ninguna, no sé si es lo que ahorita te has pensado muy bien. Hombre, yo pienso que si quieres, bueno, tener, tú cuando vas a las acciones de semana, no tienes acuerdos de lo que te esté explicando, que pueda repetir la pregunta, la explicación, y claro, enfrentarte con un libro es mucho más pesado, es mucho más tedioso, y a lo mejor si quieres una aplicación interactiva, porque si te das costo con necesidad, pues sí que es mucho más fácil, más sencillo cada año, así que el interés es más colesterol, pero puede ser. Yo creo que algunos profesores que se subían todo el contenido, todo el temario a una página o dos, y que nos la pasaban en un blogger, y nos explicaba que la presentación de esta parte de mañana lo teníamos en el blog, y llegábamos al blog, y había una entrada, como en el documento, lo descartábamos, que podemos seguir o estudiando allí, a lo que sea, que es un plan de estado de los prácticos, yo creo que eso es una buena manera de hacer una alternativa. Vamos a terminar, ¿tenéis alguna última pregunta? Sí, una, sí. Bueno, yo quería decir un poco, ese tema contrario de lo que es que ya está ahora diciendo, a mí me ha pasado algo que ya había una pregunta cosa, si ya nos ha pasado vosotros. A veces intentando estudiar, me he visto un poco inundada con nuestras tecnologías, a veces lo explico. No sé si a veces algunos profesores intentan mostrar una falta de contenidos, o cuando tengo la chupada, lo planta a mil sitios. Cuando en realidad acercó por, bueno, pues no te hace falta que alguien de abajo, por ejemplo, una de las cuentas de YouTube, en el libro de Roseque, sobre literatura impresa medieval, te hace cuenta que hay literatura impresa medieval, y aunque te hagan cinco años, a veces te despistas, simplemente deberías preguntar si son pasados. Sí, sí. Sí, sí. Yo, además, los profesores cuando me ponen a la otra prueba, siempre es, el de mañana con un niño, poder revivirse de esta casa, porque hay espectaculares, los datos van a estar probados, no caer a todos los problemas, de sobreinformación, de sobreinformación, de sobreinformación, de tanto, a la más protección, que a la despista de allá. No, yo la verdad es que la juego, porque tienes dos opciones, te subes el premario, y tienes, por no dado, paramos, en el profesor, te subía el premario en folios, y luego, por otra parte, presentación, entonces, tú podías elegir, si, si, no, no tenías que usar la tecnología, obligatoriamente con esa sección, que hay profesores que lo hacen, sino que podías, podías elegir un método, un método tradicional, o empezar a estudiar, o por el ordenador, o por cualquier dispositivo. Es claro, pero la razón también, lo que dice, te condiciona mucho, te preocupo con todo internet, a veces, yo entiendo que desde el pueblo, pasa la cualquiera, de que por eso, mi internet no es algo, no, se quería cada vez, y dices, mi madre, yo ahora, pues, yo coquí todos los archivos, que también en un libro, y nos escargo la pantalla, aunque traigo, porque de mayoría, no es que sin internet, no sé, no es que se cae los archivos. En un caso, no nos dicen, búscate la vida, o si no tienes internet, no nos cuías en carga, de darte, de dar la información, o si no le hacemos, pues, vas a ver, y te tienes un ganador, y te puedes informar hasta ahí. Siempre hay una alternativa, bueno, nada, vamos a ver. ¿Qué haces? Ay, perdona, te pareces mucho a mi mujer, así que, para decirte que no puedo preguntar. Bueno, yo a mí me ha faltado un marido, que se sacan a la carrera, porque no se van a tener teléfono en clase, y que el ordenador encontraba, a ocasiones, y si había alguno que no funcionaba. Y aún, me parece increíble, y hasta tanto de acercar, que el concierto de que es móvil, coge un ordenador, es un juguete, ya no es un juguete, porque tiene un poco más, y puede parar a la noche, porque no pide un juego, pero cuando está en la carrera, y saca tu móvil, yo entiendo que somos todos, me lo he visto, y que es porque es una, lo necesita, ¿no? Yo, para mi trabajo, y tampoco soy una persona, aficiar a la ficción tecnológica, que sea mi esposo, que soy muy de papel, pero me parece increíble, que se tenga el concepto, de los juguetitos tecnológicos, y no de una herramienta, y no de una herramienta como son, a mí me faltaría, me quedaría cosas, si no tengo ordenador, no tengo mi teléfono a mano, para que realmente, es muy importante, y me dice mucho, de la construcción, que tenemos todavía, de la tecnología como juguete, y nuestra tecnología como herramienta. y no quiero hablar de la tecnología, y no quiero hablar de la tecnología, y no quiero hablar de lo que se pasa un poquitín, y no tengo que hablar de lo que es en un folio con un documento y su nombre tiene también una palabra que cada vez que la ponía a jugar con su colega aunque nunca era que se aplique a que tenía a lo que se llamaba a lo que se llamaba una palabra que en el mismo pedido yo soy puro la tecnología y eso soy en el mismo sentido que la tecnología puede traer puede traer sea lo que sea sin papel ni nada es el sentido que tiene el profesor es el sentido que tiene todo el mundo la verdad que no es lo que se hace que no tiene ni con ellos bueno pues nada esperamos tanto a través de nuestros pequeños escritores de artes como ya de los mayores por lo que os he escrito ahora haberos dado una visión un poco distinta o fresca de lo que se nos puede hablar mucho más largas ayer más arcoces ayer y eso bueno a lo que vamos por ahí gracias gracias gracias